Internacional, Camerún. Secuestran a cinco sacerdotes, una monja y dos laicos y luego queman su parroquia. Cinco sacerdotes, una religiosa y dos laicos fueron secuestrados el viernes por la tarde por hombres armados en la iglesia de Santa María en Chang, en la diócesis de Manfé, oeste de Camerún. Los asaltantes quemaron posteriormente el templo. La noticia la han comunicado los obispos de la provincia eclesiástica de Pamenda, en el oeste del país, cerca de la frontera con Nigeria. Afirman su gran conmoción y horror absoluto ante lo sucedido, que consideran que no tiene precedentes, incluso en el clima de violencia contra la iglesia. Hasta el momento se desconocen los motivos para este odioso acto contra la Casa de Dios y los mensajeros de Dios. En estos últimos seis meses, los hombres y mujeres de Dios han sido objeto de secuestradores, torturadores y hombres armados sin escrúpulos, dicen los obispos, y este acto ha traspasado la línea roja y debemos decir basta. Los obispos piden la inmediata liberación de los secuestrados y a todos los cristianos que recen por ellos y por la iglesia de Camerún y perdonen a los atacantes como hizo Cristo en la cruz.